Bienvenidos a este primer episodio oficial de la Academia Online de Violín que mientras termino de darle forma a la página web y ultimar algunos detalles para poder lanzar todos los cursos, decidí comenzar con este formato de vídeo sobre algún tema específico que me pidan y en esta oportunidad toca el vibrato. Así que vamos rápido con la intro, así comenzamos. Como les comentaba, el tema de hoy será el vibrato y veremos algunos ejercicios que propone Simon Fisher en su libro Basics sobre la flexibilidad, específicamente la de la articulación de las falanges de la mano izquierda, es decir de nuestros dedos de la mano izquierda. De esto depende, aunque no lo parezca en un principio, muchas cosas como por ejemplo la velocidad en que vibramos e incluso la amplitud que nuestro vibrato pueda llegar a tener. Algunos de ustedes me han dejado comentarios planteándome cuáles son sus mayores dificultades que van desde tener un vibrato pobre hasta muchos problemas de tensión en la mano izquierda y es por eso que decidí comenzar por este tema, el de la flexibilidad de nuestros dedos de la mano izquierda, que es la base desde donde luego se construirá todo el vibrato. Recuerden que me pueden hacer saber todas sus dificultades, comentarios, dudas, etcétera, respecto a este tema debajo en la cajita de comentarios o incluso a través de mi instagram para tenerlas a todas en cuenta e incorporarlas en episodios futuros o incluso en los cursos que se vendrán sobre este tema. Veremos dos ejercicios para favorecer y desarrollar esta flexibilidad en nuestra mano izquierda y que sepan que estos ejercicios nos vendrán muy bien, ya sea utilicemos el vibrato de brazo como si preferimos el de mano. Y también como pauta general para encargar estos ejercicios, que sepan que se pueden realizar tanto con el arco como sin, es decir, tocando o no y que nos podemos ayudar inicialmente apoyando la cabeza del violín a la pared. Eso sí, siempre colocarle alguna protección para no dañarlo. Comenzaremos con el primer ejercicio que está enfocado a la primer falange, es decir, a la parte del dedo donde se encuentra nuestra yema y la uña. Esta de aquí y lo realizaremos inicialmente sin el arco. Esta falange se comporta si se quiere como un freno al vibrato, es decir, que independientemente del movimiento de nuestro brazo o de nuestra mano, para generar el vibrato la articulación del dedo influye mucho tanto en la velocidad como en la amplitud del vibrato. Es muy importante no dejar este freno siempre igual e irlo modificando según qué tipo de vibrato necesitemos a lo largo de un pasaje o de una obra, como también es muy importante no dejar este freno, digamos, completamente activo o completamente inactivo. Cuando hablo de freno, por si no ha quedado del todo claro, es la posibilidad que tiene el dedo al no efectuar ningún tipo de movimiento de contrarrestar, si se quiere, al movimiento general que ejercemos con nuestro brazo. Es decir, cuando el dedo está muy libre, como vimos recién, podemos generar un vibrato muy amplio e incluso muy lento. En cambio, si vamos aplicando un poco de freno, ese vibrato empezará a contraerse y también nos permitirá hacerlo mucho más rápido. Este freno no tiene que estar del todo inactivo, como decíamos recién, pero también es importante no dejarlo 100% puesto, ya que esto puede acarrear mucha tensión. Pero ahora con el ejercicio veremos esto mucho más claro. El ejercicio que haremos para enfocarnos 100% en esta falange de aquí y su articulación, consistirá en contraer y expander cada dedo. O sea, en esta acción. Que dicho de otra manera, se podría decir como tenerlo en la posición natural, que es curvo, y enderezarlo y regresarlo luego a la posición curva. Importante es que solo está involucrada la parte del dedo que contiene esta falange, como ven, y no todo el dedo en su totalidad. Solamente este sector de aquí. Para hacer esto tenemos dos opciones. La acción puede nacer del propio dedo, como estoy haciendo ahora mismo. Como ven, no hay ningún otro tipo de movimiento en la mano izquierda más que el accionar de la falange. O podemos ayudarnos de la mano, además de el dedo, para lograrlo. Como sería de esta forma. Alejando un poco la mano, la zona de los nudillos de la cabeza del violín, del cuello del violín, podemos lograr también que esta falange se expanda. Yo para estos ejercicios, de ahora en adelante, utilizaré solo la primera opción. Es decir, la acción nace totalmente del dedo, sin ninguna otra especie de movimiento en el resto de la mano. El primer paso para comenzar ya con el ejercicio será colocar un dedo sobre una cuerda, de manera lo más relajada posible. Casi que podríamos decir en posición de armónico. Es decir, sin apretar al 100% la cuerda. Y yo, de ejemplo, utilizaré el tercer dedo en la cuerda de la nota B. La posición del dedo será la posición natural. Es decir, la posición curva, podríamos llamarle. Y ahora lo que haremos será enderezar el dedo, pero solo desde la falange media hasta la punta del dedo. Y luego lo regresaremos a su posición normal. Y así lo enderezamos nuevamente. Y luego lo volvemos a la posición curva. Y así sucesivamente. De esta manera. Lo que tenemos que sentir es el movimiento de la articulación que baja y sube. Este movimiento es importante que sea muy rápido y muy relajado. Es decir, no apretar demasiado la cuerda con el dedo, ni aferrarse demasiado al violín con nuestro pulgar. Es decir, esta acción de apretar contra el cuello del violín es muy importante que no esté. El siguiente paso sería inicialmente igual que el anterior, pero esta vez, mientras realizamos la acción de enderezar y doblar, iremos gradualmente ejerciendo más y más presión con el dedo sobre la cuerda. Hasta llegar a su máximo. Y luego haremos el camino inverso. Es decir, iremos relajándolo gradualmente hasta quedar casi en la posición de armónico que dijimos que sería la posición inicial. Es decir, mientras ejecutamos el movimiento de la articulación, a la vez vamos presionando la cuerda hasta que llegamos al máximo de presión posible. Y luego empezamos a relajar hasta que volvemos casi a una posición de armónico, que es la posición inicial. Cuidado con este paso que cuando digo presionar al máximo me refiero hasta el punto máximo posible. Es decir, sin incorporar tensión a la mano. O sea, simplemente bajamos la cuerda contra la tastiera sin llegar a presionar y a ejercer este tipo de fuerza sobre la tastiera, sobre el cuello del violín. Por último, repetiremos el paso anterior sin frenar la acción del dedo en ningún momento. Y el objetivo ahora será sentir la relajación que tenemos en nuestra mano y en nuestro dedo en el punto inicial. Es decir, cuando estamos casi en la posición de armónico. Y mantener esa sensación luego cuando el dedo está totalmente dentro de la cuerda. Es decir, cuando bajamos la cuerda contra la tastiera. Y mientras lo realizamos, sentimos la relajación inicial y presionamos hasta donde sea que nos permita sin perder esa sensación. Lo importante es que el movimiento sea siempre rápido y continuo. Luego de todos estos pasos los repetiremos con todos los dedos, no solamente con el tercer dedo. Y una vez que los vayamos controlando poco a poco, muy importante tener cada paso bien controlado antes de pasar al siguiente. Podremos también empezar a probar en las otras cuerdas y también, por qué no, en diferentes posiciones. Como en tercera posición o cuarta inclusive. Y con todos los dedos. Segundo dedo, primer dedo también. Un poquito más complicado con el primero. Y con el cuarto. Como ayuda recuerden que pueden apoyar la cabeza del violín contra la pared. Para que de esta forma sea la pared la que nos ayude a sostener el instrumento. Y nosotros podamos quitar todos los dedos de la cuerda. Y dejar solamente el que estemos utilizando para hacer el ejercicio en ese momento. Por ejemplo, si estoy con el tercer dedo. Que todos los demás estén fuera y no sobre la cuerda. Y si además me estoy ayudando de la pared. Es todavía mucho más sencillo. Ahora pasamos al segundo de los ejercicios. Y aquí nos enfocaremos en la falange base. Es decir, en la que une nuestro dedo a la palma de la mano. La que está al inicio de nuestro dedo. Nuevamente esta sección del dedo puede actuar como freno al vibrato. Como dijimos antes. Por más que el movimiento de esta zona sea tan pequeño y hasta casi imperceptible. Necesitamos que sea capaz de moverse. Ya que si no nos ocasionará problemas de tensión en la mano. Y la tensión se lleva muy 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 mal con el vibrato. Bueno, se lleva mal con todo. Pero especialmente con el vibrato. El ejercicio consistirá en parte similar al anterior. En la idea de que iremos presionando y relajando el dedo sobre la cuerda. Primero vamos hasta el punto máximo de presión. Y luego regresamos hasta el punto máximo de relajación. Pero esta vez el movimiento lo haremos desde la base del dedo. Y para hacerlo primero comenzaremos con el dedo descansando ligeramente sobre la cuerda. Sin ejercer ningún tipo de presión. Casi como en la posición de armónico como les decía antes. Luego moveremos el dedo desde la base. Y para lograrlo lo que haremos será empujar los nudillos de la mano hacia afuera. De esta forma. Y luego de nuevo hacia adentro. Pero cuando digo hacia afuera me refiero a alejándolo del cuello del violín. De la tastiera. Y luego regresándolo. El dedo cuando hacemos esto se enderezará apenas cuando empujemos los nudillos alejándolo del violín. Y volverá a su posición natural y curva cuando regresemos los nudillos a su posición también natural. Y digo apenas porque no será derecho como tal. Como sí que sucedía en el ejercicio anterior. Sino que será un enderezamiento digamos un poco más natural. Podríamos llamarle de esa forma. O sea lo que hacemos es alejar los nudillos y luego volverlos hacia el instrumento. Para este ejercicio sí que les recomiendo aún más el ayudarse con la pared. Ya que es un poco más complejo el movimiento. Y la pared la verdad que nos ayuda y nos viene bastante bien. Por último mientras realizamos esta acción de alejar y acercar los nudillos al violín. Iremos haciendo como hicimos antes. Presionando el dedo gradualmente dentro de la cuerda. Hasta llegar a su máximo punto de presión posible. Siempre posible. Teniendo mucho control sobre la tensión de nuestra mano. O sea sin pasarse de... O sea sin llegar a apretar. Sino que sea peso sobre la cuerda. Y luego realizamos el camino inverso. Una vez que llegamos a ese punto máximo de peso. Regresamos hasta la posición inicial de relajación. Siempre sin parar el movimiento de los nudillos. Como notaremos el movimiento de esta zona. De esta articulación de aquí. Es bastante leve como dijimos antes. Cuasi hasta imperceptible. Pero sí que deberíamos notar un ligero movimiento en esa zona. Para de esta forma evitar todos los problemas de tensión que puedan aparecer en el futuro. Ambos ejercicios luego de controlarlo sobre la cuerda de la. Que es en principio la más cómoda para realizar este tipo de ejercicios. E incluso ayudándonos como ya dije un par de veces con la pared. Lo repetiremos en las demás cuerdas. E incluso también en diferentes posiciones. Pero siempre yendo muy lentamente. Y asegurándonos que tenemos muy 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 controlado cada paso previo. Inicialmente todos estos ejercicios. Ambos ejercicios los realizaremos. Como ven sin el arco. Solamente con el violín. Y ayudándonos de la pared. Hasta aquí este primer acercamiento al vibrato. Y a la flexibilidad y relajación de los dedos. Si te gustó y te resultó muy útil. Déjame un buen like. No olvides también de suscribirte. Que se vendrán muchos más episodios así. Recuerda también que me podés seguir por Instagram. Donde comparto muchos tips de violín todas las semanas. Y también de donde me podrías dejar comentarios. Como aquí también. De dudas e inquietudes que tengas sobre este tema. Y qué otras cosas te gustaría que traiga en episodios futuros. Yo me despido por el momento. Soy Luciano Casalino. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.